Lo de Bolívar me gustó mucho, vamos a empezar, lo de Bolívar me gustó mucho, la verdad que hizo un gran partido, un gran partido, yo pienso que estaba para los últimos 15, podía ser uno o dos goles más, pero bueno, es un buen resultado el que sacó, y bueno, ya sabemos que va a ser difícil, pero Bolívar tiene, la verdad, un gran equipo. Están jugando muy bien, Villamil está andando, la verdad, ha levantado muchísimo, Carmero ha hecho unos golazos, entonces eso nos da la pauta, ¿no es cierto?, de que sabemos que tenemos que estar muy encima de ellos, que es fundamental, y ahí vamos a armar la selección, vamos a armar un equipo sin esos jugadores, ¿no es cierto?, sin ellos, y ahí pues, tenemos que esperar hasta el martes, hermano, nosotros igual ya tenemos plan A, plan B y plan C, tenemos los tres, lo que pasa, que bueno, va a influir mucho lo que me decías vos de lo que pasa con Bolívar.